Vamos hasta Romita, porque mire, allá con el propósito de mantener en buen estado la carpeta asfáltica que habrá de, pues, instalarse en el boulevard que conecta la carretera estatal Romita-Irapuato, y la rehabiliten cuando, pues, registre algún deterioro. Recordar que este acceso actualmente está siendo objeto de reconstrucción, toda vez que se encontraba en pésimas condiciones para el tránsito de las unidades de motor. Estamos en comunicación con las empresas para ver la posibilidad de que adopten un boulevard, así que cada empresa se encargue de adoptar un boulevard y por medio de ellas, pues, estar tanto encargándose de la reforestación de la imagen urbana como la rehabilitación de los caminos, porque, pues, son ellos realmente quienes tienen el tráfico más pesado y, pues, a quienes más beneficia. Ponce Granados indicó que la rehabilitación y la construcción de vialidades es una de las prioridades de su administración, por lo que estarán solicitando el respaldo del gobierno estatal para lograr los proyectos que ya están listos para su ejecución. Yo sé que los tiempos nos están ganando, sin embargo, es algo de lo que primeramente Dios tenemos que hacer, así como ustedes ven, el acceso a DIF, que es uno de los accesos que ya queda en unas mejores condiciones, lo que es el acceso de la carretera Cuarama-Romita, que es otro de los que le da una mejor imagen urbana, y hoy, pues, hay que pedirle a la secretaria que nos ayude para dignificar el acceso que tendríamos de lo que viene siendo Silao-Romita, y nuestra Glorieta del Torito, que esa sería Puerto Interior al Sabes.